Los espacios destinados al tratamiento de usuarios de drogas o de consumo de alcohol, popularmente conocidos como albergues o anexos, han ido en aumento en la ciudad de Tuzla Gutiérrez debido a la alta ingesta de bebidas embriagantes o de cualquier otro tipo de adicción. En una entrevista, Carlos Irán Culebro Sosa, psicólogo y especialista en temas de adicciones, explicó que pese a que son muy cuestionados por la supuesta violación a los derechos humanos, aclaró que estos lugares han sido útiles para que las personas se puedan rehabilitar. Los albergues han venido creciendo de manera importante, no solamente en Tuzla Gutiérrez, sino prácticamente en todo el país. Y la razón es que ante la magnitud del problema de personas adictas al alcohol, esta es una opción de tratamiento. Son cuestionados estos sitios por los malos tratos, que en algunos casos seguramente que es cierto, pero creo tener razones de peso para suponer que esto no sucede en todos ellos. Recalcó que es muy importante que la Secretaría de Salud implemente más estrategias para la prevención de las diversas adicciones, ya que el consumo de alcohol y tabaquismo afecta principalmente a los jóvenes. Quisiera mencionar que el alcohol es, de hecho, en el mundo entero, la principal droga de inicio en el mundo de las adicciones, al igual que el tabaco. Luego entonces, las acciones preventivas, en términos generales, deben enfocar y priorizar la prevención del tabaquismo y el alcoholismo, porque esto evitará que muchos jóvenes en el mundo entero recurran a otras sustancias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales. ¡Gracias! ¡Gracias!